Por ejemplo, yo tengo aquí en imágenes, dejar ratón y mirarme. No tengo imágenes aquí, carpeta personal. Imágenes. No tengo imágenes. No, no, pero yo tengo aquí una carpeta de imágenes. Bueno, la tengo, ya está. No, 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 no. No, 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 no. Carpeta nueva, imágenes. A ver lo que tengo por aquí. Bueno. Tengo aquí varias fotos, ¿vale? Lo estoy viendo, ¿no? A ver, tengo dos opciones Tengo la opción de redactar Me lo voy a mandar a mí mismo Fotos Tengo la opción de arrastrar todas las fotos aquí Y seleccionarlas todas Y arrastrarlas aquí Es una manera Pero es una manera más barata Si son muchas fotos Además el que lo recibe Tiene que descargarse foto por foto Vale Yo las voy a comprimir en un único archivo Y ese archivo tiene todas las fotos dentro Selecciono la foto Le doy al botón derecho Y aquí pone Alguien no lo pone Comprimir Denos más Comprimir Nombre del archivador Pues pide, hermano Vale Y me aparece un archivo Sí O RAR Me da igual la extensión Y ahí están todas las fotos Lo arrastro Y ese es el que tengo que mandar ¿Vale? Lo voy a repetir otra vez No lo hagáis Miradme Le digo Venga, redactad Me voy a mandar las croquetas Me voy a mandar las croquetas A ver Croquetas Voy a mandar las croquetas Estoy grabando un vídeo Este no es una croqueta No sé qué hace ahí Pero bueno ¿Cómo lo hago? Otra vez lo mismo Selecciono todo Le doy al botón derecho Encima de cualquiera Le doy a comprimir Y le pongo Si es urano Pues pone urano Croqueta Y me sale un archivo Es el que tengo que juntar ¿Vale? Venga Yo me lo puedo mandar